El Ayuntamiento de Iralefes, restantes autoridades, representantes de las bandas, señoras y señores, amigas y amigos todos. Es muy loable la programación de un certamen benéfico de bandas de Semana Santa, con el objetivo, como es el caso del que nos reúne esta tarde, de solidarizarse con el centro de Alzheimer, la aldea, una entidad ejemplar y altruista que bien merece el apoyo en común y los mayores desvelos no solamente hoy, sino todo el año. Y este apoyo, este compromiso, este testimonio de respaldo y adhesión jamás sería una realidad en el día a día en el caso de que no hubiera personas dispuestas a trabajar permanentemente por estos enfermos y su mejor calidad de vida. Lo digo plenamente convencida y les transmito a todos y cada uno de ellos mi admiración y mi respeto por ello. Por eso es bueno que cinco bandas, una de Gradefes, Nuestra Señora de los Tratadores y cuatro de la capital leonesa, Santo Sepulcro, Esperanza de la Vida, Santo Cristo de la Bienaventuranza, las siete palabras de Jesús en la Cruz y por último Nuestra Señora de la Justicia y Soledad, hayan aceptado participar de esta muestra musical para, por un lado, dar lo mejor de sí durante las interpretaciones y por el otro, saberse útiles, sentirse incluso agradecidos por poder participar en favor de causas como esta que nos ocupa. Y aquí debo decir que nuestras cojadías leonesas en general y las que hoy nos acompañan esta tarde de domingo son un claro ejemplo de ello, han querido tomar, o que desde luego lo han hecho, un papel importantísimo en cuanto a apestar su colaboración en todo tipo de acciones para las que se requiere, en mayor medida si cabe, compromisos solidarios como este, y el de esta tarde que aquí tratamos. En mi familia, en mi casa, se respira este sentimiento de forma perenne porque todos también son papones, papones y paponas, por lo tanto, conocemos bien y la verdad es un honor conocer bien y querer la Semana Santa Leal de San. Tampoco quiero pasar por alto los desvelos del Ayuntamiento de Grades, con su alcalde a la cabeza, Amador Ay, ayer, ni la colaboración de la Comunidad del Císter de Gradeses, ni naturalmente el paticinio de la Diputación Provincial a través del Instituto Leones de Cultura. Juntos, no han formado un todo para que esta tarde se desarrolle aquí este acto. La nómina quedaría incompleta si no me refiriera ahora a todos ustedes y si me permitís, dutearos a todos vosotros que llenáis y le hallos rebosáis esta tarde esta iglesia del Monasterio de Santa María la Real, que con vuestra presencia y vuestra ayuda también habéis hecho posible este certamen tan entrañable. No quiero entreteneros más, termino mis palabras felicitándoos a todos, a la vez que os animo para que el certamen que empieza hoy tenga motividad. El centro de Alzheimer creo que se lo merece y quienes dependen de los enfermos especialmente muchísimo más. En nombre de ellos, si me dejáis decirlo, muchísimas gracias de todo corazón. Quiero recalcaros que me tenéis a vuestra total disposición, tanto personalmente como desde mi responsabilidad de su delegada del Gobierno en esta provincia. Muchas gracias a todos. En este marco incorporable y de nuestro convento de Santa María la Real, damos la bienvenida a las agrupaciones que van a participar. La banda de nuestra cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, la banda de la cofradía del Santo Cristo de la Vida de la Venturanza, la cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Pumbre, y la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Y sin más dilación, voy a comenzar con la presentación de nuestra banda, que va a comenzar y dar comienzo a Nuestra Señora de los Dolores de Gradefes. Se remonta ya al año 1999, con la ilusión de unos vecinos del pueblo y que en su primera fundación contó con 83 hermanos. En el año 2002 organiza por primera vez la Semana Santa tal y como la conocemos hoy día. Y actualmente cuenta ya con 170.000 hermanos, que con su esfuerzo procesiona los días de miércoles y viernes santo, además del Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. ¡Gracias! 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 Después de varios años de silencio, en septiembre de 2011, irrumpe la regenerada agrupación musical del Santo Cristo de la Bienaventuranza. Veía así la luz un ilusionante proyecto que se inició tan solo dos meses antes, cuando varios músicos loneses daban los primeros pasos para intentar crear una formación musical. Esta ocupación... La ciencia es del vino, invierno que estuviera うlazando un gran cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! La Challenge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!